Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta webinar titulada Claves para la implantación de BIN en las empresas. Los objetivos que nos hemos mascado son contextualizar sobre la implantación de BIN y sus niveles de madurez, comentar de forma breve los estándares aplicables y enumerar las claves para la implantación de BIN en las empresas. El contenido a tratar son esos cuatro puntos. En primer lugar haré una introducción, a continuación hablaré de la implantación BIN, de cómo abordarla, seguido de las claves para la implantación de BIN en las empresas, seguido veremos dos ejemplos y al final haré unos comentarios. Iniciamos. Siempre acostumbro a iniciar mis intervenciones por este medio definiendo BIN. BIN o Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIN en 2022 es la ISO 19650. Pasamos ahora a lo que es el concepto de implantación BIN. Cuando hablamos de implantación BIN en una empresa, nos referimos al proceso de transformación mediante el cual un equipo de personas cambia sus metodologías de trabajo por la metodología BIN. En esta webinar vamos a revelar los secretos de una implantación BIN exitosa a nivel de empresas, lo que entre otras cosas viene a determinar el nivel de adopción BIN a nivel de países y por consiguiente lo propio en un plano global. Iniciamos diferenciando entre implantación e implementación BIN. Implantar no es más que incorporar BIN con una nueva metodología dentro de una institución u organización, mientras que implementar se refiere al hecho de haber implantado BIN y hacer que todo el montaje de la implantación funcione dentro de una organización. Explicado lo que veremos en el día de hoy, vamos pues a iniciar comentando los niveles de madurez BIN existentes y conocidos. Para alguien que escuche hablar de BIN por primera vez, puede que entienda que implantar BIN es pasar de lo tradicional, es decir, de ese trabajo en 2D, al trabajo en BIN de forma directa, casi inmediata y sutil, es decir, de una simple transición. Sin embargo, existen los denominados niveles de madurez BIN que, entre otras cosas, nos vienen a decir que implantar BIN y hacerlo bien supone un proceso madurativo en el que deberíamos partir del inicio y perseguir el alcance de un nivel superior. Los niveles de madurez BIN tratan de medir la capacidad de trabajar con metodología y procesos BIN. Además de entender estos términos como niveles de madurez o sistemas de clasificación, es importante entender que llevan implícito diferentes modos de usar la metodología a nivel colaborativo, así como que son etapas o hitos a superar antes de enfrentarse al nivel superior ideal al que aspira la metodología. Para explicarlo, nos centraremos en el modelo de madurez BIN de Mark Biu y Mervyn Richard, que aparece en la diapositiva, ya que es el modelo más utilizado en la industria o en las organizaciones y es el adoptado por el Reino Unido. El diagrama de Biu y Mervyn Richard aparece en la norma PAS 1192-2, es británica, y habla de varios niveles de desarrollo del BIN, caracterizado en este caso como Level 0, Level 1, Level 2, actualmente obligatorio en Reino Unido, y Level 3, nivel al que se aspira a llegar algún día con la evolución descrita más abajo. El nivel 0, este modelo identifica el nivel 0 como aquel en el que se utiliza todavía el CAP 2D como sustituto de los planos tradicionales en papel. En la práctica, este nivel se podría asumir como no colaborativo. El nivel 1 BIN comienza con la introducción de prácticas para la gestión de la producción, la distribución y la calidad de la información de la construcción, incluyendo lo generado por sistemas CAP. Ahora hablando de un nivel 2 BIN, este es un nivel que se define como trabajo colaborativo, en donde todas las partes que participan del proyecto usan modelos 3D, aunque no necesariamente deban trabajar en un único modelo compartido. La colaboración llega en forma de intercambio de información entre las diferentes partes, siendo este último un aspecto crucial. El nivel 3 BIN representa una colaboración total de todas las disciplinas por medio de un único modelo compartido que esté localizado en una base o soporte central de datos. A este método se le conoce como Open BIN. Hay reticencias en el sector en cuanto a problemas como los derechos de imagen y responsabilidades que se puedan dar. Pasando ahora al nivel 4 BIN, si en el nivel 3 de BIN no está aún definido, o sea, no está definido por completo, este nivel está todavía en una fase embrionaria, embrionaria, es decir, inicial. Lo poco que se puede saber de él es que introducirá y estará centrado en el bienestar y en mejorar los resultados sociales. Pasamos ahora a un siguiente punto y es donde vamos a comentar los estándares que podemos emplear en la implantación de BIN. Varias son las normas que tienen como objetivo proporcional un marco internacional BIN coherente y uniforme. En la diapositiva muestro tres de estas normativas. Una de ellas es el DIN ISO 29481, la otra es ISO 19650 y DIN SPEC 91391. La norma ISO 19650 se deriva del estándar británico PS 1192 que comenté anteriormente, así como de la norma PAS 1192 y abarca toda la gestión de la información y se aplica a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Además de la ISO 19650, contamos con manuales y guías para la implantación de BIN, tal es el caso del documento publicado por UK BIN Framework, que es un documento de referencia a BIN en 2022, además es pedagógico, pero podría tener la desventaja de que está escrito en inglés. También se cuenta con manuales y guías específicas, la desarrollada por BIN Learning y BIN Forum Chile son dos ejemplos de ello. Los niveles de madurez también aparecen definidos en ISO 19650, como no podría ser de otra manera. Actualmente, la ISO 19650 es la principal referencia para todas las demás normas existentes. En este caso, la ISO 19650-1 de 2018 vuelve a proponer y actualizar el concepto de madurez BIN, con un esquema similar al triángulo View-Richard que vimos anteriormente. En ISO 19650 no se habla ya de niveles, sino que se habla de etapas y la define como etapa 1, 2 y 3. La matriz consta de tres columnas y cuatro filas, como podemos apreciar en la diapositiva. Las columnas muestran los tres grados de madurez BIN identificados por ISO 19650 y las filas muestran los siguientes valores, que son los que están a la derecha, el normativo, el tecnológico, el informativo y el empresarial. Y se puede leer de izquierda a derecha, como indica la flecha superior, o de abajo hacia arriba. La etapa 1 se refiere a la combinación de dibujos CAD en 2D y los modelos BIN en 3D. En la etapa 2 es aquella en la que los modelos de información de las distintas disciplinas, entiéndase, modelos estructurales, arquitectónicos de instalaciones, federados, y conformes a las normas internacionales y garantizan la gestión integrada del proyecto de la obra. La etapa 3 es aquella en la que los sistemas de base de datos estructurados, los modelos de información que pueden ser interrogados inmediatamente, permiten imponer el Open BIN como sistema de gestión del proyecto de la obra y su posterior puesta en marcha. Además, se prevén actividades como la gestión del activo, entendido como los objetos reales y o virtuales de un edificio. Al pasar de la fase 1 a la fase 3, o de la etapa 1 a la etapa 3, se produce lo que es una creciente integración de los datos, tanto a nivel tecnológico como de información. En concreto, en la etapa 2, la puesta en común de datos se basa en el intercambio de modelos y archivos, mientras que en la etapa 3 se avanza hacia la gestión de modelos a través de plataformas estructuradas que permiten optimizar todos los procesos BIN e interrogar directamente los modelos. Una versión traducida la encontramos en la guía BIN Forum Uruguay, Pasando a un siguiente punto, vamos a resumir los niveles vistos anteriormente como el nivel 1, un nivel de colaboración parcial, el nivel 2 como el nivel de colaboración total y el nivel 3 como aquel en el que se dará una integración total. Hablemos ahora de cómo abordar la implantación de BIN. El libro BIN en Construction Management de Brad Harding y Dave McCull describe tres estrategias para implantar BIN. La estrategia 1, de acuerdo con este libro, es la menos dramática porque es la que menor rigor y reflexión requiere y consiste en el método de apelación que implica añadir un nuevo software a los actuales sistemas ya empleados. La estrategia 2, por su parte, se basa en el método de sustitución, es decir, en intercambiar uno de los sistemas tradicionales por el nuevo sistema BIN. Es la estrategia más dramática de las tres ya que no tiene en cuenta las posibles interrelaciones con el resto del sistema. En el caso de la estrategia 3, esta no solo toma en cuenta la tecnología a implantar sino que también toma en cuenta los nuevos comportamientos así como la integración de los procesos nuevos con los ya existentes. parte de un acercamiento de los procesos actuales y a las personas que los llevan a cabo y será la estrategia de implantación de empresa a desarrollar a continuación. Si nos centramos en esa estrategia 3, serían las fases para lograr la implantación BIN, estas 10 fases que aparecen en la diapositiva, empezando por una fase 1 que es el análisis de la organización, la fase 2, la de selección y priorización de servicio, la fase 3 que nos habla de la planificación de la implantación BIN, la 4 que ya sería la ejecución de la implantación, la 5 habla de la redacción de otros planes como adquisiciones, formación, comunicaciones, en la 6 nos encontramos con la adquisición de licencias y formación, la 7 contratación de nuevos perfiles, 8 es la formación por departamentos, 9 evaluación de la implantación y 10 comunicar la implantación a lo interno y externo de la empresa. A continuación, trataremos los perfiles requeridos para la implantación de BIN, pero antes conviene hablar de los pilares que sustentan la metodología BIN. Tres son los pilares fundamentales del BIN, las personas, los procesos y la tecnología. Existe una clasificación muy interesante, conocida como las tres P's del BIN, que son personas, políticas y procesos, donde la tecnología quedaría marcada en los procesos. Según el manual de implantación BIN de BIN Learning que mostré anteriormente, estas son las tres patas en las que se apoya la implantación de BIN y sin cualquiera de ellas la implantación falla. Aunque BIN sea un cambio a nivel general en la empresa, no todo el mundo tiene que manejar las mismas herramientas ni poseer los mismos conocimientos. BIN, en BIN, es importante definir la tarea que realiza cada persona y asignar qué conocimiento necesita para llevarlas a cabo en un entorno BIN. Ahora, sí ya podemos hablar de perfiles BIN, pero no me voy a extender en ello porque lo correcto sería partir de lo general a lo particular, empezando por los equipos de trabajo y finalizando con los técnicos que conforman esos equipos. Sin embargo, los equipos de trabajo los estaríamos tratando en una futura webinar. Lo que realmente ahora nos va a interesar es conocer los perfiles técnicos requeridos para la implantación de BIN. Hay diferentes enfoques hacia cómo enfocar los diferentes perfiles BIN. Un enfoque utilizado por Stephen Griffin divide a las personas en diferentes grupos. Un primer grupo de personas en función de sus habilidades y su disposición. Los hay contrarios a la tecnología o al cambio. Los hay, representan una masa crítica, que normalmente quieren utilizar la tecnología, pero no tienen las habilidades necesarias. Y los innovadores, que son muy preparados y seguramente usan la tecnología. Otra clasificación los agrupa en masa crítica, innovadores y contrarios al cambio. Un perfect técnico serán aquellos perfiles muy técnicos en los que se valorará principalmente la capacidad técnica para realizar tareas específicas dentro de su equipo o disciplina. Son los perfiles que mayor nivel de experiencia necesitan en cuanto al uso de herramientas de modelado. También hay perfiles encargados de gestionar la información. Estos seguirán siendo perfiles técnicos, pero se les pedirá que tengan características adecuadas para tomar responsabilidades, guiar aspectos concretos del proyecto y tener una idea global del proyecto en su conjunto para entender la importancia del cumplimiento de normas, estándares o requisitos específicos o incluso ayudar en la creación de los mismos. También contamos con perfiles coordinadores, que a pesar de seguir siendo perfiles técnicos, no son perfiles que en un principio sean responsables de lo que es el modelado, por lo que deberán disponer de características que compaginen los aspectos tanto técnicos como de la gestión del proyecto. También en una empresa para llevar a cabo lo que es la implantación BIM se necesitan gestores de proyectos y son perfiles más enfocados a la gestión y en los que las habilidades comunicativas son muy importantes. Deberán tener una visión global de todo el proyecto y entender las necesidades del cliente. Pasamos ahora a un punto fundamental, que es la formación. Para hablar de formación, el primer paso es indicar que hay que evitar invertir en formación en software en las etapas iniciales de implantación, es decir, antes de haber establecido una estrategia de implantación como la que estamos detallando hoy. Es importante empezar con un proyecto en el que se unan la oportunidad de no tener tiempo de entregas demasiado cortos para encajar la formación necesaria, con la adecuación del software para encajar con el proyecto a realizar. Es importante también definir qué software requerirán más formación y en función del tamaño de la empresa, puede compensar contratar a especialistas para que realicen la formación en lugar de acudir a servicios externos. En cuanto al tipo de información necesaria, esta variará en función de la empresa y sus necesidades, pero los siguientes suelen ser los principales tipos de formación. La contratada, que consistirá en contratar personal específicamente para que forme al personal propio. Por otro lado está la externa, que consiste en que uno o varios miembros de la empresa procederán a la realización, a realizar la formación en centros externos especializados. El siguiente tipo es la formación interna. Hay multitud de variaciones dentro de este tipo. Esto puede ir desde la descrita anteriormente, realizada por miembros del mismo equipo, o la formación disponible a toda la empresa y accesible de forma flexible. Incluya desde manuales, vídeos, etc. Y la mixta, que es ya una mezcla de la formación interna y la formación externa. Existe una gran variedad de software para el desarrollo de proyectos empleando metodología BIM. Los hay para modelado, simulación, visualización, gráficos de gestión documental y también de gestión. Hasta aquí hemos comentado tres puntos que son fundamentales para la implantación de la metodología BIM en una empresa. Hemos dicho que la implantación debe convertirse en un proceso que involucre a todos en una empresa. Sin embargo, hay otras opciones para la implantación de BIM que paso a describir. En primer lugar, hablamos del tipo top-down, es decir, arriba-abajo. Esta es generada por la gerencia y es solicitada para mejorar el flujo de trabajo actual. De esta forma se busca una reconstrucción de la empresa y toda la organización sabe que se está realizando la implantación. El tipo, abajo-arriba, es generada por empleados que saben usar herramientas BIM y buscan mostrar sus beneficios dentro de la organización. Se caracteriza porque no existe mucho soporte dentro de la organización y usualmente no se suele apreciar el esfuerzo. Pero existe mucha pasión en ese equipo que desea un cambio dentro de su forma de trabajo. Y aquí un extracto de lo que es el manual de implantación BIM, de BIM Learning, en donde habla con respecto al tipo top-down y al tipo bottom-down. Y dice lo siguiente, la decisión tiene que venir desde arriba en la jerarquía de la empresa. Si el mensaje viene desde la dirección de la empresa, este será más fuerte y todo el mundo lo escuchará. De hecho, en procesos de certificación para la norma ISO 19650, uno de los requisitos es la confirmación por parte de la dirección del compromiso de esta con los procesos de implantación. Con respecto al bottom-up, cuando la demanda de implantación surge desde abajo en la pirámide organizacional de la empresa, las posibilidades de éxito se reducen y las dificultades en los procesos de formación e implantación de procesos se acrecientan. En otras cuestiones, por la falta de autoridad de los responsables de esta a la hora de modificar procesos de trabajo. El siguiente tipo de implantación es la paralela. En ella se usa un proyecto piloto para aprender BIM en la marcha. Puede ser una iniciativa visible o también semiprivada. Y a partir del éxito se decide si se implementa en otros proyectos. Y la última es la orgánica. Esta es una mezcla de las anteriores. Y aquí, en la gestión del conocimiento BIM, nacen los empleados jóvenes e interesados en comenzar con una pequeña inversión de tiempo en el desarrollo de BIM y apoyados por los directivos. Antes de pasar al penúltimo punto de este webinar, comentemos un poco acerca de las barreras para implantar BIM como nueva forma de trabajo. Al igual que decimos que BIM puede aportar multitud de ventajas al sector, no debemos olvidar que hay ciertas barreras que dificultan su entrada en las empresas. Por un lado, hay dificultades externas, como pueden ser que la normativa o legislación esté preparada o lo suficientemente desarrollada. El desconocimiento de los clientes o que la tecnología actual no cumpla con las necesidades de algunas empresas o no esté lo suficientemente desarrollada. Por otro lado, en cuanto a las empresas, hay dos problemas principales para su implantación, que son el coste y el cambio. El implantar BIM requerirá un gasto inicial tanto en hardware como en software. Muchas de las aplicaciones del entorno BIM requieren ordenadores con hardware muy potente, con su correspondiente coste. Además, el coste del software será mayor para aplicaciones BIM que para las caras. Con respecto al cambio, todos los cambios producen reticencias. BIM llega a las empresas como una revolución o evolución que quiere cambiar el sector y eso produce miedos y dificultades en los profesionales acostumbrados a métodos anteriores. Continuamos enumerando las claves para la implantación BIM en las empresas. Una de estas claves es definir los objetivos de implantar BIM. La primera decisión que tomar en una implantación BIM será qué objetivos BIM se querrán desarrollar en el despacho. Cada objetivo BIM de implantación que se plantee requiere de una cierta cantidad de horas hombre con ciertas habilidades BIM, así como la instalación de software BIM. Como objetivo BIM, entiéndase metas potenciales que un proyecto BIM puede lograr en el desarrollo de un proyecto, para optimizarlo y mejorarlo, estableciéndolo en la programación del desarrollo del proyecto. Importante, no se plantee objetivos BIM para los que no tenga recursos. Una siguiente clave es planificar el proceso de implantación BIM. La planificación nos va a permitir en una fase inicial saber de dónde parte la empresa y hasta dónde quiere ir respecto a la metodología BIM. Una vez sabemos dónde queremos llegar, se debe redactar un plan en forma de hoja de ruta para la implantación, donde se pormenoricen tareas, se asignen estas y se marquen hitos. Importante, esta planificación de la implantación BIM empieza por un ejercicio de autorreconocimiento del presente de la empresa y la dirección a donde se quiere dirigir dentro de su actividad. Importante, antes mencionaba una hoja de ruta, pero ¿qué debe contener, qué debe incluir esa hoja de ruta? El punto A nos dice que debe contener la declaración de la estrategia BIM de la empresa. En el punto B nos habla de los objetivos a largo y a corto plazo, de una estructura de equipos y organigrama, objetivos concretos que desarrollar, familias, plantillas, proyecto piloto. En el punto E nos habla de un plan de formación. También nos dice que para apoyar esa implantación debemos desarrollar normas, estándares y plantillas, actualizar la tecnología de la cual hablamos hace un momento, definir tiempos e hitos de control de la implantación y definir un proyecto piloto. Otra clave para la implantación de BIM es programar el proceso de implantación. Esto nos permitirá compaginar esta con la programación y el flujo productivo de la empresa, así como tomar decisiones estratégicas. De otro modo, las labores de implantación y producción se solaparían provocando problemas en ambas, es decir, en lo que es el flujo productivo de la empresa y el proceso de implantación que se esté llevando a cabo. Otra clave es marcar hitos y fases en la hoja de ruta. Esto nos ayudará a vigilar el avance de la implantación y el cumplimiento de los objetivos. Y por supuesto también poner en valor la formación BIM y adaptarla. Al margen de seguir una hoja de ruta como la que vimos anteriormente, definida de acuerdo a las necesidades reales de la empresa, una posibilidad es la de unir las necesidades concretas de un proyecto con la formación. La clave número 5 es entender la implantación de BIM como un proceso vivo y continuo, pasando necesariamente por todos los niveles de madurez BIM, tal y como describe la ISO 19650. Y aquí otro extracto de lo que es ese manual de implantación BIM. Se podría comparar la implantación BIM con el crecimiento de un árbol, ya que funciona mejor desde un tronco inicial, un pequeño grupo de emprendedores BIM, los que hacen BIM en la empresa a modo de embrión o semilla, que se inician en unos primeros proyectos donde el cliente exige BIM. Este primer grupo será el encargado de implantar la metodología y de hacer el proselitismo en la empresa. Es donde podremos encontrar los líderes BIM en el cual se irá apoyando el resto de la empresa durante la implantación. La idea de implantar BIM en la empresa mediante una revolución tecnológica, es decir, realizando una formación concentrada en seis meses, comprando todo el software necesario e incluso ayudándose de consultoras para la confección de protocolos y estándares BIM, no suele funcionar. Entre otros motivos, por la imposibilidad de parar la producción esos seis meses y de que los cambios en los hábitos de trabajo tardan más de esos seis meses en adquirirse. Y aquí dos frases que considero potentes. Una de ellas es, BIM supone un cambio para las empresas y como cualquier cambio requiere una estrategia de implantación, un proceso de aprendizaje y por lo tanto un reto para las personas encargadas de su implantación y puesta en marcha. BIM no funciona para alguien que no sepa usarlo, ni para alguien que no esté dispuesto a cambiar su forma de pensar y trabajar. Pasamos ahora al punto cuatro, donde comentaré muy brevemente dos ejemplos. Uno de ellos es cómo enfocar el estudio para conocer la situación actual de la empresa y otro, una herramienta para medir el nivel de madurez. El primer ejemplo, como ya dije, es un enfoque para conocer la situación actual de la empresa. Y para ello vamos a centrarnos en una empresa constructora, es decir, una empresa grande con distintos departamentos, como puede ser un departamento de diseño, un departamento de construcción, etc. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos determinar el número de personas que trabajan en esa empresa y con qué perfiles cuenta esa empresa. También averiguar si emplean algún software o si por el contrario su trabajo es solo en 2D. Saber cómo se gestiona la información en la realización de los proyectos y si el intercambio de información es mediante el menu. También vamos a necesitar conocer de esa empresa si existe intranet o red interna para el acceso o colaboración en cuanto a información. Vamos a tener que averiguar si existe colaboración o comunicación dentro de la empresa entre los equipos de diseño y construcción. Saber si existe un estándar para la generación de información, no siendo diferente la generada por cada trabajador. Conocer el ambiente para la implantación de BIN. Si los trabajadores están muy divididos en cuanto al uso de BIN, si hay una parte que no lo entiende y no parece interesarse por BIN, mientras que otros muestran apoyo y motivación. Todo esto es importante saber. También de parte de la empresa es importante averiguar la razón para no implantar BIN. Por ejemplo, por la falta de interés por parte de la administración pública en proyectos medianos y pequeños. El segundo ejemplo es básicamente informar de una herramienta para medir el nivel de madurez BIN. Si accedemos a este enlace, vamos a acceder a la web de Building Smart y en concreto a BIN Maturity Assessment. Esta herramienta está basada, diseñada en base a Excel para ayudar a medir su comprensión de BIN y guiarlo hacia el nivel 2 de BIN. Es una herramienta independiente de la disciplina que busca medir cuánto un proyecto ha utilizado BIN y qué tan exitoso esto ha sido. También proporcionará puntos destacados de las áreas de mejora. Building Smart, si una vez accedan a ese enlace, podrán ver que explica cómo crear esa medición, cómo completarla y también cómo enviarla. El último punto de esta webinar, y para ajustarnos al tiempo, es comentarios finales. Ya sabemos en qué consiste la implantación BIN, los niveles de madurez existente y lo que aún están en fase de desarrollo. También he comentado las barreras que dificultan la implantación de esta metodología en las empresas. Lo que quizás no haya quedado muy claro es por qué deben las empresas del sector ASO implantar BIN. Para hablar de los beneficios de la implantación BIN en un proyecto, emplearemos la gráfica de la diapositiva, conocida comúnmente como la curva de MacLehami. Esta curva debe su nombre a su autor, Patrick MacLehami, y fue publicada por Kurtz, de Construction User Roundtable, en agosto de 2004. En ella se representa, en el eje de las axisas, lo que es el tiempo. Perdón, en ella se representa el tiempo, en el eje de las axisas, y el efecto, el costo y el esfuerzo en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje vertical. Existen numerosas reproducciones de esta curva, dos de ellas se muestran en esta diapositiva. Si nosotros comparamos la curva verde con la negra, siendo la verde la número 4 y la negra la número 3, en donde la verde representa el flujo de trabajo BIN y la negra el flujo de trabajo tradicional, vemos que en la fase de diseño, con el cuadro amarillo, tanto el costo como el esfuerzo supera al de la metodología tradicional. Lo que quiere decir que BIN demanda más esfuerzos y recursos que nos permitirán detectar los problemas y dificultades desde una fase temprana. Al tratarse de una fase inicial, y esto es importante, el coste para solucionar todos esos problemas será mucho menor que en las fases siguientes, que sería la curva de color rojo. Con la implantación de BIN, también la coordinación del diseño será mejor. La coordinación BIN multidisciplinar desempeña un papel fundamental como eje transversal ante todas las disciplinas involucradas en el diseño de un proyecto de construcción. De manera que su presencia en una fase temprana permite asegurar que una tendencia a la baja, tanto en el esfuerzo como la inversión, que haya que realizar en fases posteriores para resolver problemas. BIN como nueva metodología de trabajo impacta de forma directa sobre los procesos y las personas, por lo que su implantación no es un tema menor y está sujeta a los inconvenientes que producen los cambios. Para el desarrollo de esta presentación, pues he empleado distintas fuentes, que son las que indico en esta diapositiva. Ya con esto, voy cedo la palabra para el turno de preguntas. Adelante. 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 Adelante, asistente, por favor, las preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de si se podría utilizar BIM para el diseño y saber la madurez de la empresa. Claro, por supuesto que sí. BIM se emplea a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. Como comenté anteriormente, es fundamental en la fase de diseño del proyecto, en la cual hay que federar modelos, llevar a cabo pruebas de detección de interferencia y resolver conflictos antes de entrar en la fase de construcción. Bien, para conocer el nivel de madurez BIM de una empresa necesariamente hay que hacer el estudio, pero si no se ha empezado a trabajar en BIM, ya sabemos que ese nivel es el cero. Que comenté anteriormente, que básicamente se basa en dibujos 2D. Continuamos, por favor, con las preguntas. Sí, Jorge, tenemos otra pregunta. Jorge nos pregunta, ¿sería posible utilizar el BIM para el diseño y saber la madurez de la empresa? Sí, básicamente es lo que he contestado. Otra pregunta es, ¿la hoja de ruta sería como el Project Charter? Básicamente lo que he comentado, que se estructura en varios puntos, sí, es básicamente lo mismo. ¿Qué otra metodología de gestión de BIM existe? Bueno, está la del Project Management Institute, que es un estándar también global. Y también, pues, se puede combinar con lo que es el BIM. Por ejemplo, en el BIM existe lo que es el plan de ejecución BIM. Y es un documento que perfectamente casa con lo que es el PMI. Listo, y como última pregunta tenemos, ¿cómo se puede medir el proyecto piloto? Bien, vamos a ver. Luego de haber implantado BIM, de lo que se trata es implementarlo. Y para ello lo que se sugiere es emplear un proyecto piloto, pero hacerlo de una manera que no interfiera con lo que es el proceso productivo de la empresa. Es decir, que no todo el esfuerzo y todo el recurso de la empresa se centre en lo que es esa implantación, descuidando todo lo demás. Y listo, tenemos tiempo para más preguntas. La madurez de la empresa en un porcentaje, ¿con qué metodología se puede obtener un KPI? Nos pregunta Viviana. Hola, Viviana. Bueno, sí, la madurez de la empresa, bueno, debería caer en uno de los niveles que hemos definido. Esto dependerá de los objetivos que se haya marcado y que haya podido lograr. Antes hablaba de definir en lo que es esa hoja de ruta hitos que hay que lograr para pasar de un nivel a otro. Bueno, Ángel Mora, muchas gracias por tu comentario. Veo aquí a alguien de República Dominicana, no sé si tenga alguna pregunta. Tenemos una pregunta de Abraham que nos comenta, ¿cuánto tiempo se necesita para implementar BIM en una empresa pequeña para el uso de solo documentación a partir de modelos? Sí, la estoy mirando. ¿Cuánto tiempo se necesita para implementar en una empresa pequeña? Es como dije anteriormente, lo primero es conocer el estado actual de la empresa y hacerlo desde el inicio. Es decir, empezar por los niveles más bajos y a continuación ir subiendo de nivel. Como decía el manual de implantación BIM, de BIM Learning, aunque inviertas todos los recursos, seis meses serían insuficientes para implantar BIM de forma correcta. No sé si con eso respondo a tu pregunta. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Hay una pregunta aquí muy interesante que dice, ¿el BIM es un framework que solo tomarías lo que aplicara dependiendo de la madurez de la empresa y de ahí seguir haciendo las demás actualizaciones? ¿Cómo te digo? Si la empresa ya ha iniciado un proceso de implantación, pues tendrá un grado de madurez y lo suyo es seguir escalando. Por ejemplo, ¿a qué aspiran las empresas hoy en día? A un nivel 2BIM. Un nivel 2BIM es un nivel en el cual hay colaboración total. Como decía anteriormente, cada equipo o disciplina desarrolla un modelo BIM en 3D y es dueña de ese modelo. Pero necesariamente tiene que intercambiar ese modelo en lo que es un entorno de datos común. Para que a partir de ahí el encargado de la coordinación BIM pueda entonces fusionar esos modelos y detectar problemas y solucionarlo antes de entrar en una fase de construcción. Es decir, el objetivo es llegar a ese nivel 2BIM, pero no es sencillo dar ese salto de no BIM al nivel 2BIM. El nivel 2BIM es un nivel muy exigente. De hecho, puede que en algunos países, dada su situación económica, deba adaptarse. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué consideraría implantar BIM y no otra metodología? Bien, bueno, BIM es una metodología de trabajo coletivo que ha llegado para quedarse. Y, como comprenderás, no está totalmente desarrollada, Omar. Es lo que aspiran todas las empresas. Es, digamos, la moda. Pero no por, bueno, porque es una tendencia, sino por los beneficios que arroja. Es sumamente interesante usted poder desarrollar un diseño en colaboración. También, por ejemplo, un diseño en Revit, un diseño arquitectónico y generar sus proyectos. Y que usted, como arquitecto, por ejemplo, puede encargarse de desarrollar los muros, otros los suelos. Y de esa forma, dar forma a ese proyecto arquitectónico. Pero no solo eso, sino que mientras arquitectura está desarrollando su parte arquitectónica, la estructura también está haciendo lo propio. Es muy positivo el poder hacer eso, fusionar esos modelos, detectar problemas y resolverlos antes de empezar la construcción. Yo creo que es por el beneficio. Esa sería la respuesta breve a tu pregunta. Gracias a ti. Bien, ¿de dónde puedo encontrar más información del nivel 4 para integrar la parte social? Viviana, como decía, eso es un nivel que se está desarrollando. A lo mejor sería esperar a que ISO lo adoptara y lo desarrollara. Yo te sugiero que, ¿cómo te digo? Podrías interesarte por conocer lo que es el estado del arte de ese nivel 4 BIM en publicaciones que se hagan en revistas científicas indexadas. Yo creo que esa es una fuente fiable de información. Luis, si no hay más preguntas, creo que podríamos ya dar por finalizada esta webinar. Sí, Santiago, no hay más preguntas. Si deseas, despedirte y a continuación se cerrará la ponencia. Bien, pues muchas gracias a todos por la atención durante casi 50 minutos. La verdad que muy agradecido también por la invitación de ALDE a impartir este webinar. Está claro que ha generado cierto interés por las preguntas que han habido. Quedo a su disposición por si puedo hacer algún intercambio de información. Tengo entendido que, como de costumbre, este webinar se publicará en los canales de la escuela y podrán tener un acceso posterior a ella. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.